Voces siniestras Viva de tu cielo Pinta en ordenar Y yo me detente Esta vez Muerte el ladrido Tu intento de ser Ella al olvido No hay vuelta esta vez Sí En tu piel Me encontré Derramando el vino Bebiendo mi sed Me entregué Volando los vientos En la tempestad De mi soledad En la tempestad En la Mu част Voces siniestras invaden tus cien Dictan, ordenan y obedecen otra vez En tu piel me encontré derramando el vino bebiendo mi ser Me entregué volando los vientos en la tempestad De mi soledad Nuestra soledad shampir No!